Honestamente, ahorita nos encontramos en una época dorada de inversiones de renta fija. Hay muchísimas oportunidades, muchísimas instituciones reguladas ofreciendo excelentes rendimientos y hoy te voy a platicar sobre, en mi opinión, la mejor estrategia para generar ingresos pasivos, para invertir en renta fija, cómo capitalizar, cómo aprovechar las tasas de largo plazo y las de corto plazo y cómo reinvertir para tener la máxima eficiencia, en mi opinión. Si este tipo de videos te gusta, agradecería muchísimo, dejes tu like, comentes y te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. Básicamente, vamos a platicar sobre tres principales pilares. Tenemos a NU, la Sofipo, tenemos a la otra Sofipo, CLAR y tenemos CETES directo. Ahora, vamos a platicar sobre la estrategia que se me ocurre. Imagínate que tú tienes, ya sean 10 mil, 50 mil, 100 mil, la cantidad de dinero que tengas. La divides en dos. La mitad en una cuenta a la vista, que sería NU. Y por el otro lado, la otra mitad en CLAR a el plazo de un año. Por supuesto, si tienes más de 15 mil pesos en CLAR, te van a dar la tasa del 17%. Entonces, sería, digamos, la mitad del dinero en NU al 15% a la vista. Y la mitad del dinero a CLAR al 17% al plazo de un año con pagos semanales. Ahora, ¿cómo haríamos esta combinación? Yo creo que una de las cosas más importantes es justamente tener este equilibrio. Seguir teniendo liquidez, pero también a la vez amarrando la tasa más alta que puedas en una institución regulada. Ahora, ¿cómo sería esto? Inviertes mitad en NU a la vista, mitad en CLAR al 17%. Cada semana tú vas a poder recibir tus pagos semanales de CLAR. Y en el caso de NU, pues vas a recibir pagos todos los días. ¿Cómo haríamos lo siguiente? Obviamente, hay personas que dirán, déjalos ahí y simplemente mantén el dinero ahí trabajando a esas tasas altas. Sí, pero yo personalmente creo que cuando hay tasas tan altas, también es bueno empezar a proteger más tu dinero. No porque estas instituciones vayan a quebrar, pero simplemente empezar a diversificar en opciones más seguras, como sería el caso de CETES. Ahora, la estrategia sería la siguiente. Todos los lunes empiezas a cobrar tus pagos diarios y pagos semanales. Lo haces para que los lunes te paguen. Los lunes, todo lo que generaste de tus dos inversiones lo transfieres a CETES directo y haces una orden de compra de CETES al plazo de un año. Y de esta forma vas a empezar a generar rendimientos muy elevados con estas dos opciones. Vas a generar dinero que ahora va a estar más protegido y justamente este dinero protegido estás invirtiéndolo a una tasa, amarrándolo a una tasa de un año, tasa alta. Entonces, de esta forma estás, en mi opinión, maximizando porque estás generando interés compuesto todas las semanas. Estás ganando esa parte, la estás invirtiendo a la tasa de un año en CETES. Entonces, esa creo que es, en mi opinión, la mejor forma de maximizar tu dinero. Obviamente, en la parte del costo-beneficio o del riesgo-beneficio. Obviamente, lo más rentable sería meter todo a CLAR y reinvertir todo a CLAR. Pero ahí, básicamente, tu inversión de un año, pues estarás generando más inversiones de un año con el capital principal, más intereses. Y aquí, digamos, que estás tomando parte de las ganancias de las dos partes y lo estás invirtiendo ya sea a un día o estás amarrando la tasa a uno o incluso a dos años. Que sería algo bastante atractivo, en mi opinión. Pero esa es una sola forma de ver las cosas. También habrá personas que dicen, voy a dejar el dinero trabajando ahí o voy a invertir los intereses de ambas partes en fibras. Por ejemplo, en fibra Monterrey, que paga mensual, que también es algo completamente válido. Habrá personas que dicen, bueno, con este dinero que me generan voy a comprar acciones, voy a comprar ETFs, voy a comprar criptomonedas. Activos de mayor riesgo-beneficio, pero por supuesto, únicamente jugando con lo generado por tu dinero principal. Realmente, ahorita es el mejor momento para seguir aprovechando la renta fija. La renta variable también es muy importante. Entonces, creo que combinar estas dos partes siempre va a ser algo fundamental. Eso es todo lo que te quería comentar. Revienta el botón de me gusta, coméntame qué opinas de esta estrategia y suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. Te dejo dos videos y nos vemos en la próxima.